Bien amigos, vamos rápido con el video y es que así es, podemos ver que tenemos nuevas actualizaciones del lanzador de sistema Entonces bueno, antes de que vayan a actualizar les voy a comentar como instalar y tener un mejor rendimiento en su Xiaomi Entonces bueno, bastante importante Como les comento salieron dos versiones, entonces pueden ver que es una versión release Pero es una versión muy pues antigua por decirlo de esta manera Es la 4.21 que no estoy seguro, hace tiempo salió la versión que era para tablets Entonces si se la llegaron a encontrar era la 4.40 release creo Y esta no funciona en pues los dispositivos, los Redmi ni Xiaomi ¿no? Entonces si se la instalaron pues nada, tienen que borrar esa actualización porque es solo para tablets Y estas versiones si ya son para nuestros Xiaomi Lo cual les recomiendo sin duda es esta versión, la release 4.39 Ahora pues ya sale en su versión release ¿no? como pueden ver Y pues si es 4.39 y ya estamos con el launcher de MIUI 14 ¿Cómo se instala? pues es bastante sencillo descargar la actualización de forma oficial Ahora vamos a ir a lo que es aplicaciones y verificar si no tenemos una versión alfa un poco más actual De hecho, entonces bueno, vamos aquí y vamos a esperar a que carguen nuestras aplicaciones para buscar el launcher Vamos a usar el launcher Y pueden ver que yo tengo la versión release que es la 4.25 Que esta es buena para los que tengan MIUI 12.5 o MIUI 12 Entonces bueno, si tienes MIUI 13 pues esta nueva es muy recomendable Bueno, vamos a esperar Y pues bueno, aquí ya tenemos la versión oficial Así de sencillo se actualiza La verdad es que estas versiones no suelen llegar al actualizador de aplicaciones Entonces es más rápido actualizar el launcher de esta manera ¿Por qué? porque pues les digo, no llegan al actualizador tan rápido como otras aplicaciones del sistema Y vean, pueden ver, ahí ya se actualizó Ya está con nuevos efectos Bueno, los mismos efectos que tiene Depende de su modelo Y pues vean, ahí está Nuevamente Y vean que tiene las animaciones En este caso, si no tienes las animaciones Aquí te dejo un video de cómo activarlas Entonces bueno, ya saben, es completamente oficial Lo pueden encontrar para que actualicen su Xiaomi y mejore bastante Pues nada, recuerden dejar su like Y nos vemos mañana con un nuevo video y más Adiós